Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión Con un clavelito te entrego mi alma y con estas flores todito mi amor Cuando aparezca la luna por detrás de los palmares caminaré por la arena recordando mis pesares Le contaré la promesa de quererme que me hiciste que con caricias y flores falsamente me dijiste Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión Con un clavelito te entrego mi alma y con estas flores todito mi amor Y cuando muera la luna por detrás de la montaña volveré con mi tristeza canturreando a mi cabaña Y desde el río la noche me dirá que fuiste un sueño, que se fue hace mucho tiempo y el olvido hoy es tu dueño Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión Con un clavelito te entrego mi alma y con estas flores todito mi amor Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión Con un clavelito te entrego mi alma y con estas flores todito mi amor Todito mi amor Todito mi amor Todito mi amor Todito mi amor